Hola, me llamo Rubén, que nos veis más de la mitad, no hay que dejar testimonio para la Biblioteca de Alejandría Moderna, que es Internet. Después estamos grabando lo que vamos a hacer hoy aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy aquí? Pues, un poca prisa. Un poca prisa es un concepto que aún nos conocen de fecha cucha, que son charlas de 20 minutos, un minuto por imagen, 20 imágenes, pero aquí el poca prisa es más agénero, es entre 5 y 8 minutos, personas posicionando una idea. En concreto, una idea que tenga que ver con lo social, una idea que sea no algo que se esté realizando, o sea, perdón, no algo que esté solo en la parte cerebral, sino que haya una realización detrás. Esto viene de una charla que dimos entre dos o tres el año pasado, a principios de diciembre, sobre cambio climático, y es la continuación. Si ya tenemos claro que cambio climático es un hecho y que podemos tomar medidas, pues las medidas son de dos tipos, las de mitigación y adaptación, entonces pues hoy hablaremos de la mitigación, que es hacer que el impacto sea menor. No es lo mismo que estemos consumiendo un montón de energía y emitiendo un montón de CO2 y otros gases de efecto invernadero, a que miremos otras formas de producción o de transporte y que sea la emisión menor. No va a ser el mismo entorno. Entonces va a haber cuatro charlas, una que dará Víctor, que nos hablará de agricultura ecológica, después habrá otra que darán entre dos, entre Coque y Conchi, que hablarán de Millo Minuno, que es un grupo de consumo responsable, o sea, nos explicarán la relación con cómo hacemos consumo responsable, que está en ese grupo también, que es algo muy importante, lo que es la mitigación, puesto que el transporte y el tipo de producción agrícola que hay, hace que se emita menos CO2 que el sistema de producción agroindustrial, que si necesitamos, pues casi a nivel mundial, hablemos, ¿no? Y después cerrará Oscar con dos ideas, una que es, que ya estaba a punto de ser, una es en marcha, si no me equivoco, una es que está más avanzada que la otra, una de ellas es, pues un colectivo, contrario, si no lo entendí mal, para tener formación, la universidad imaginaria, ¿no? O sea, de forma cívica, estos son los que nos organizamos, para intercambiar conocimientos. Y después el otro es una criptomoneda llamada Fatecoin, que si entendemos lo que significa el Producto Interior Bruto, en términos reales, no en términos de una creencia económica, sino en términos de qué sucede en plantación, formas de vida y demás, resulta que con el actual sistema económico generado en la deuda y separado por divisas, no hay opción a plantear mitigación y adaptación a un cambio climático. O sea, necesitamos otra moneda que sea más social y que tenga más en cuenta, pues, ese tipo de demandas, no de las personas, sino del bioceno, que es el sitio donde se desarrolla la vida los seres vivos. Pues sin más, pues agradeceros que estéis aquí, los pocos que luego haremos, pues, modo tertulia, porque la idea es el Poca Prisa, ¿no? Un poquito, y empieza Víctor, pues, poniendo, pues, lo que es el cultivo ecológico. Buenas tardes a todos, soy Víctor, soy del lugar de Milagüeño, y quería hablar un poquito de la producción ecológica, y quería empezar con un tema que la producción ecológica siempre se asocia a lo de casa, y al cienso de los consumos de siempre, y no es lo de casa ni se parece en nada a lo de casa. Antiguamente, pues sí, podría ser, me remito, antiguamente, hace 150 años, podría ser producción ecológica a lo de casa, pero hace 20 años, no. Ahí en Culleredo, al lado, una fábrica de agonos, una fábrica química, que se llamaba La Cross, que hacía una serie de agonos, y había que vendérselos a los agricultores. Es una forma de ganar dinero sin trabajar mucho. Los agricultores compraban los agonos, veían que las cosechas les salían un poquito mejores, y nunca se pararon a pensar si la diferencia económica de comprar el agono o no comprarlo, si compensaba, o lo que estaban haciendo en sus parcelas, si compensaba. Simplemente, dependen los técnicos la idea, todas esas empresas normalmente tienen un comercial, tienen un asesor, tienen un asesor de producción, tienen un... un nutrólogo, etcétera, etcétera, cuentan con unos medios que nosotros no contamos. Y entonces siempre te asesoran, vendiéndote su producto. En producción ecológica, eso es completamente distinto. En producción ecológica, el productor, el agricultor, tiene que conocer perfectamente su cifra, técnicas que funcionan en una partera, en un territorio, no funcionan en otro, por eso hay que conocer la cifra, se está aprendiendo todos los días, hay que dividir la cifra, hay que saber dónde vas a plantar cada cosa, hay que saber qué producto va detrás de otro, qué producto va bien, porque hay unas producciones que se llevan mal con otras, por causa de que unas demandan hidrógeno, otras demandan otros elementos, y si plantas siempre la misma, que estás trayendo los mismos elementos, estás debilitando luego el suelo, y por lo tanto tienes que plantar una que compense, lo que quito la otra. Bien, ¿qué pasa con todo esto de producción ecológica? Pues, si lo queremos hacer de una forma un poco o bien hecha, un poco honesta, necesitamos un, una empresa que nos certifique que no estamos haciendo bien. yo no me fío de mi propia palabra, yo no estoy haciendo bien, por eso digo que no es igual que el de casa, por eso no es ecológica, necesitamos llevar un poderlo de campo, donde anotamos todas las operaciones que hacemos, y cuando las hacemos, y necesitamos de una empresa que certifique que se puede usar el de casa. Puede ser el CREGA, que es la que está funcionando, puede ser en un grupo que sea un poco grande, y que no quiera, tenga tiempo, y se quiera, y eso también puede delegar en las personas para hacer la, la investigación, el seguimiento de la, de la parcela. Y, y eso es lo que lo diferente de lo de casa, el cuaderno, y, y la empresa especificadora. ¿Qué pasa con, con, con lo de ecológico? Pues es que aquí en Galicia, concretamente, es un tema que es muy nuevo, salió hace, relativamente, poco tiempo, y llevamos un atraso, muy grande. Necesitábamos que la administración, se, 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 porque, no hay realmente, profesores que, que expliquen lo que es producción ecológica. Las escuelas están formando, el ecológico, pero se les está diciendo, que el ecológico, que es, igual que el convencional, pero sin, sin agonos químicos. Y, no es, no se usan agonos químicos, el ecológico, los agonos químicos, los pesticidas y todo eso, se sustituyen por plantas, pero en ecológico, también se hace, un cambio de cultivos, lo que se plantó un tiempo, no se vuelve a plantar, por tres, cuatro años, en el mismo sitio, se plantan cultivos alternativos, que mejoran el suelo, que combaten las plagas, por lo tanto, dentro de tres años, cuando vuelves para el mismo cultivo, tienes el suelo mejor, o, en el peor de los casos, en las mismas condiciones, que lo tenías, cuando empezaste. Y eso todo, no hay formación, para, para crear agricultores. Otra cosa, que está pasando, es que, el ecológico, ahora tira mucho, y hay un montón de, de centros, pues no sé, concellos, asociaciones, agrupaciones, que están formando, a gente en ecológico, en formación en ecológico, porque te den una charpa, a los meses, te den un libro, para leer, o, y, 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 con las escuelas, la escuela da la parte teórica, la administración puede colaborar con nosotros y los futuros agricultores se van a la explotación, hacen unas prácticas de formación de año y medio, porque es el ciclo de un cultivo, coges la semilla, haces el semillero, plantas la planta, coges el fruto, cuides hasta eso la planta y luego vuelves a recoger la semilla de la planta, porque es fantástico, y ese ciclo todo es un año y medio, por lo tanto si una persona está un año y medio haciendo prácticas en una explotación, va a tener una conciencia, una idea de lo que tiene que hacer y de cómo lo es. Otra cosa que tenemos en el ecológico, y nosotros la pasada y cada vez más, es que la gran distribuidora pues se está metiendo también en el ecológico, es algo que tira, y las empresas grandes empiezan a tener productos de ecológico, y dentro de los furos, estos dos furos en una distribución no se los durían, durían para alimento de ganado, para destruido, para bono o para cualquier otra cosa, menos para construir, perfectamente son consumidas, que pasa que estamos poniendo los índices de calidad, que son visuales, que no son reales, un puerro que está en cualquier lineal de cualquier distribuidora tiene que tener un grosor determinado, tiene que tener un largo determinado, tiene que ser perfectamente recto, tiene que, no entiendo yo cual sea el problema de meter cualquiera de estos furos en una boca, eso es consumo responsable, que toda la producción se pueda consumirse, que no tenga ningún riesgo para la salud del consumidor, los furos no tienen ningún riesgo para la salud de ningún consumidor, que pasa, pues está en el de calidad, pues es pequeño, es delgado, está torcido, pues a mí no me gusta, es que no lo vas a necesitar, etcétera, entonces no tiene ningún problema, y ahí que es donde vamos a las agrupaciones de consumidores, pues un responsable, etcétera, etcétera, por lo que no la distribución va, en cambio en una agrupación de consumidores, pues no se pueden consumir perfectamente, la agrupación de consumidores, se trata el precio del consumidor y el productor, en las épocas en que el cultivo está en su pleno café o en mayor calidad, el consumidor sale beneficiado, porque es el precio medio que se trató, porque ese cultivo se podría vender a una cantidad mayor, pero sale beneficiado, también lleva más cantidad de los productos, en las épocas críticas que se está acabando el producto, o que no llegó todavía, sube el precio, de qué manera sube el precio, el consumidor paga lo mismo, qué pasa, qué producto es pequeño, es menos cantidad, y es la forma de subir el precio. Salimos nosotros beneficiados, no salimos, pues a debatir entre las diferentes agrupaciones de consumidores. El consumo en la producción ecológica, aquí en Galicia, por la fragmentación del de la producción, es muy difícil juntarla en una única parcela. Por lo tanto, la única forma de sacar esa producción de forma rentable para el agricultor, sería por medio de una agrupación de consumidores. Falta mucho por comer, se está avanzando mucho, se está empezando a hablar de agrupaciones de consumidores, pero nosotros los agricultores realmente no apostamos por esas agrupaciones de consumidores. En mi caso sí, pero todos los compañeros que tengo, pues no sé cuál es el motivo, lo ven real. Y eso también está frenando lo que son las agrupaciones de consumidores. En la agrupación de consumidores y en Galicia, por la fragmentación del terreno y como está viviendo la gente, entiendo que sería algo más vicioso que no retroceder 40 años y volver a los mercados y a las ferias, que es lo que se está haciendo. Y creo que que se podrían utilizar los medios que hay a nuestro alrededor, todos los medios, tenemos por ejemplo, informáticos, tenemos servicios de reparto, tenemos mensajería, tenemos establecimientos que hablen al público un horario bastante largo, bastante continuo, que normalmente están situados en zonas donde vive la gente. Por lo tanto, aprovechando todo eso, nosotros podríamos hacer una oferta de productos. El consumidor, en la venta virtual, podría comprar lo que quiere, se podría organizar una ruta de recogida de productos, sería algo muy económico, y los establecimientos podrían adherirse como un punto de verificación o control, donde se dejase el producto de cada consumidor, y ese consumidor recogería su producto y me lo hará yo, que va para casa, que le conviene sin tener que depender de que el mensajero me lo van a entregar a las 11, que yo a las 11 no estoy en casa, es que hasta la 1 no, y el mensajero no es que yo paso a las 11 por esa ruta, si no complicaríamos a nadie, abartaríamos costes de distribución y de producción, de todo eso, y seguiríamos siendo una educación de consumidores, seguiríamos teniendo algo que no tenemos ahora, seguiríamos teniendo un trato directo entre el consumidor y el productor, tendríamos como ventaja, tendríamos acceso a las explotaciones, granjas o parcelas, con el acceso a las explotaciones, granjas o parcelas, además de ir un día a pasar la pipa al campo y todo eso, pues si vamos más días, vemos como es el funcionamiento de una granja, de una parcela, de una finta, y somos críticos cuando en la televisión nos ponen ciertas cosas, o en internet salen ciertas cosas de los mataderos, de la producción de plantas, de la producción de vegetales, de que si la leche produce infartos o no produce infartos, de la diferencia que hay de la leche del cartón a la leche de botella o a la leche cruda, de lo que está haciendo la industria con un producto como es la leche, que a nosotros en nuestra explotación nos dura 5 días a 4 grados sin mover nada y a ellos les dura 3 meses a 40 grados, pues algo pasa con el producto y algo le hay que hacer, lo imagino yo. Y todo eso, pues seríamos más críticos si sabíamos qué es lo que pasa, qué es lo que consumimos y por qué pasan estas cosas. Bueno lo hay más, vale la chapa. Muchas gracias. Algo para comentar, o añadir, preguntar hacia Víctor que tenemos... Cuando falas de agrupación de consumidores te refieres a grupos de consumo o a otro tipo de concepto? No, de consumo responsable. La tiene que es fundamental para sacar una colegión ecológica, una colegión ecológica que debería elevar la No solo sin agroquímicos, sin sulfatos, sin medicinas, sin pesticidas, podrías incluso intentar sin plásticos, pero más importante es la relación entre producción y consumidor y que el consumidor, además de la certificadora, sea consciente en todo momento de donde sale el producto que está consumiendo. ¿Esto lo tienen en cuenta los mercados? Dijiste que los centros comerciales, los mercados, tienen, sí, la distribución aquí, no importa. Es decir, ¿lo producen aquí o lo traen de... La distribución lo trae de donde más barato le sale. No le importa traer manzanas de Sudáfrica, peras del Chile y otras cosas de México. Y llevar la etiqueta de ecológico. Con matices, porque tampoco sabemos cuáles son los criterios en nuestros países. Debe decir que muchos en agricultura convencional, muchos químicos que en Galicia están prohibidos, porque cuando se están utilizando. La producción de Portugal entra en Galicia. Por lo tanto, en cierto punto están prohibidos. Que también el matiz de sostenible, que también es un matiz importante. Con este tema que está planteando Víctor, se eliminan transportes, se eliminan plásticos, se eliminan envaseos, se eliminan un montón de cosas que nos da un poco lo que Rubén estaba diciendo. El tema de cambio climático es una forma también de empezar a quitar todo eso. Ya no solo es el tema económico. Y el tema de consumir lo que es realmente. Realmente en el supermercado vas a consumir lo que te ponen más bonito. No sabes si es de temporada, no de temporada y tal. Es lo que te quieren vender y te lo ponen en la estantería más alta, con más luces y en la rueda. De esta manera, pues bueno. Sobre todo el tema de envases, combustibles. Pero eso encarece muchísimo. Aunque no lo veamos. Y si os dais cuenta, cuando te metes en este tema, bien, pero antes de meterte en este tema, que nadie te la sostenible en nada, la basura, se eliminaría en algo, que tenéis que bajar todos los días. Y era todo en bases. Todo en bases. Y todo eso genera, en cambio climático, un coste tremendo. Tremendo, que lo estamos pagando todos, claro. Tanto en salud, como económicamente, como en todo. Eso es una manera de evitarlo. El producir para luego tirar. Claro, en el sistema práctico actual, el producir para luego tirar hace que el PIB suba. Y lo que hace que tener el PIB alto es el nuevo más, pero es que es el menor. Ahí tenemos un tema, o sea, desde la perspectiva cultural, una creencia. Tú crees que si el PIB va bien, que si la cosa va bien, vamos a vivir mejor. No. Y en absoluto tiene que ver con eso. Sencillamente, cuánta energía consumes, independientemente, para qué, cuántos productos se producen en tu zona económica, independientemente de la finalidad, la calidad o el tiempo de duración que tenga, cuánto dinero está guardado en bancos para que pueda hacer el juego de, tengo dos monedas, pues puedo inventar un 98 y te voy a pedir, de las 98 voy a pedir 100 de vuelta, que me van a faltar dos, que a ver cómo nos damos de los metadas para poder recuperar eso. Entonces, son una serie de creencias que están en el, o sea, principalmente en los más media, en los discursos políticos y demás, que realmente es un error conceptual de, a efectos, es como creer que la Tierra es plana. O sea, llega al mismo nivel de la extracción, o sea, que no va a ningún lado y realmente no nos beneficia ni ayuda a que se solvente un problema que tenemos de, desde hace siglo y medio, una subida de 0,8 grados, que lo que había comentado otra vez, pero claro, 0,8 grados no es nada, porque son 0,8 grados en media. Cuando una época de la CIA son 5 grados menos en medio, entonces creo que con 0,8 grados es una subida muy grande al 2%, creo que hay que hacer la relación, o sea, la media respecto a, a que se, a que, con que hay que comparar. Quiero hacer una pregunta. Quiero decir que, ¿por qué no sigamos para los ecológicos? Si, por ejemplo, estás trabajando en internet con grupos de consumo, no necesitas certificación ecológica, también comparte. Sobre eso, comiences, o hay un tal, ¿por aquí o hay, ¿se tendencia a, te será en la investigación sobre algún tema? ¿Cuál es el participativo de la entidad ecológica? Como está en el presente, como tuve la viso, están trabajando varios productores, en la segmentación propio, ¿se lo que sale? ¿Es el participativo de la entidad ecológica? o caer en cada comunidad de certificadora, que es muy pública, dependiendo del gobierno autonómico, que ha cargado desde que en cualquier momento puede exibir cualquier empresa que certifique la certificación no más que una auditoría, con probar el caderno de campo, con probar que las producciones encaixan, no puede decir que son 3 metros cuadrados de la leitura que viene a expresar las leituras, que no encaixan, que hay que ser un técnico que comprobia el caderno de campo que realmente las cosas se están haciendo bien y en caso de dudas, que cuando se está haciendo debería de ser algo continuo, hacer analíticas y si puede surgir cualquier otra empresa, de hecho hay varias empresas que están certificando, o como dixen, la propia disposición de consumidores puede certificar, llegar a un acuerdo consumidores-productor, unos acordos de trabajo y certificar esa calidad de productos que se está cumpliendo. ¿Hay una diferencia entre una empresa o una entidad pública, respecto a los criterios como con estos criterios, como la cuestión de también del sistema vertical, en el sentido de la diferencia que puede estar dentro, por ejemplo, de través del Estado del Sur, que tiene una cuestión comunitaria y de la propia comunidad, que ha definido el propio desarrollo de los ceros ecológicos, que no hay que ser exclusiva, que no son unos argumentos que se ponen para considerar que ecológicos, pero no, pero no, pero no, pero no, porque no es un día, en total, como tal, que el interés de la entidad pública también está afocado por los intereses privados. Ahora mismo, el interés de Ocraega no intervén en la distribución, no intervén en los autónomos. Por eso digo la entidad pública, la entidad de Galicia, pues está de árbitro, en caso del litigio entre Ocraega y el productor, el árbitro es la consellería, son los técnicos que no lo conseguirían, son funcionarios, por lo tanto, no deberían de estar presionados por ninguna parte. De que se deseamos los propios productores, los que certificamos a nuestra producción, de nuestro verso inviado. Por varias razones, primero, pues muy bien que sepamos producir, somos humanos. Y segundo, ningún de noces técnico como para los médicos, normalmente hay biólogos, hay veterinarios, que teníamos criterios para hacer la técnica. Volvemos a lo que sería por la casa y, pero claro, estamos por aquí. Y después cambió para lo de la distribución. El ecolóxico puede estar certificado por ecolóxico, entonces hay que cumplir todos los parámetros de la certificación, pero llega esa distribución y se vuelve a exigir además la certificación en el ecolóxico, si exige o seu estándar de calidad visual. Que sean retos, que sea todo eso, y no sea una forma de industrializar una producción agrícola que no lo vecho, no lo acabo de ver, claro. O consumo debería ser responsable, y consumo responsable consumir todos los productos, no los que tengan, solo una certa parte. Si hay algo más, pues más, si no ya pasamos así en qué nivel, ¿no? Ya tenemos nuestras hortalizas para comer, ahora vamos a conocer, pues al grupo millo-miudo, que son los que se las comen. Bueno, yo voy a presentar simplemente un poco el grupo de consumo, chamamos mi ameudo, bueno, yo soy Conchi, como yo soy Rubén, somos una asociación de consumo consciente, que nace en el año 2005-2006 nos creamos, los que estamos aquí, bueno, yo soy una fundadora, porque realmente no queda ningún. En esa etapa estivemos un local en la zona de Zaraeta, estivemos allí un tiempo, después, después, a cousa comenzó como más de hacer cousas y actividades dentro de ese local, para que así surgiera un grupo de consumo interesado, ¿no? Pero no fueron así las cousas. Entonces, bueno, seguimos, cambiamos de lugar, ese sitio rechamos, y bueno, fomos para oleos, y allí tampoco, estivemos un local, estivemos un año, se hicieron muchas habilidades con él, el grupo de acción, pues, de distintas actividades, pero bueno, tampoco surgió un grupo de consumo de ahí, de esa gente. Y después, estivemos parado unos 4 años, la asociación, y volvimos a retomarnos en 2013, pues, a raíz un poco de que tiven un posto en un mercado, en oleos, un posto de orientación ecológica, y entonces, de ahí, suntouse un grupo de gente interesado en consumir, pues, eso, productos ecológicos, y entonces, estamos, pues, muchos de nos, de los que están aquí, del grupo de consumo, pues, surgieron de ahí, de esa época, ahora, en 2013. Y de ahí, ya nos constituimos, bueno, a otra directiva, empezamos a realizar más trabajo de contactar con productores directamente, buscar, pues, maneras de ter o más próximo a nos, os productores, ¿no? E, bueno, así fuimos medrando, estivemos entre, entre todos, entre sus casas, pues, indo a buscar os productos, cada un, cada productor nos lo desaba en estas casas, dependente, porque no teníamos local, y, bueno, así estivemos hasta, fai un mes, más o menos, que ahora tenemos un local en Santa Cruz, e, bueno, pues, ahora tenemos dos días de apertura para o público, donde os productores de esos productos, os mercores, e os mercores a noite, durante os sobes, por la mañana y por la tarde, poden ir os consumidores a recollerlos. E, bueno, tenemos una cuota anual de 40 euros, e, bueno, todo mundo podo participar, estamos interesados en que a xente máis se involucre. Ahora mismo está, aumentou bastante o grupo, se éramos sete en un principio, ahora, pues, se duplicou o máis. 23. Ahora estamos en 23. Entonces, claro, ahora está, necesitamos quizás máis xente involucrada e que participe, porque tratamos de facer un poco máis de autosestión. Pero, bueno, esto ahora va a comentar a compañera, porque vos decís con ella. Después, si queréis hacer alguna pregunta al respecto, pues, será mellor después al final, ¿no? Sí, no, luego. Como verás. Bueno. Eh... Un poquinho por qué te presentéis, ¿no?, con un grupo que os activos temos, por esto. Eh... Bueno, como un grupo de consumo responsable, eh... se trata de, claro, eh... consumir os productos, eh... non sólo que importemos parámetros de calidad de decreto, sino que tamén se incluyen otros parámetros a valorar, ¿no?, que son los impactos ambientais que provoca eh... a forma de producir, o... os impactos sociais, ¿no?, o comportamento que teñen las empresas, como se comportan las empresas, ¿no? eh... eh... bueno, básicamente, no sólo que queremos, eh... eh... elegir a nosa alimentación, ¿no? eh... eh... pues, eh... 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 en este sistema en los que estamos entonces un poco faltarnos responsables y activos de nuestra alimentación ¿cómo debería ser la nuestra alimentación? suponemos que es agradable sustentable susta ¿qué es necesario para eso? conocer primero el origen de los productos de donde ven conocer la calidad de los productos conocer la forma como se producen los productos y qué repercusión o qué efectos tienen en la nuestra salud en el entorno que nos desenvolvemos todos porque bueno pensar que lo que comemos no solo es el que alimenta nuestro cuerpo sino que también alimenta nuestra cultura y la sociedad en la que vivimos entonces un poco eso es lo que dependemos en el grupo sí, compromiso claro que ahora también los productores para revalorizar el trabajo que pensamos que es una de las problemáticas mayores a base a base que hay que dar una vuelta a apoyo a producción y a los productores entonces en el grupo de consumo trataremos que sea un compromiso por parte de los consumidores que sería algo que vamos a trabajar en eso un poco los principios que se basan en el grupo bueno es un poco contrario que tenemos un sistema actual que pues todo tema de la contaminación medioambiental sobre explotación sobre explotación de recursos naturales alimentos que provocan enfermedades desaparición de una forma de agricultura campesina que está con el sistema actual agroindustrial o que está pasando que está desapareciendo esa forma de agricultura entón pues un poco dar de la vuelta a todo esto e trabajar con los principios pues eso de de traballo de diálogo de cooperación directa con los productores donde hacer una relación directa con los productores donde nos colinizamos e e e se poda podas ir a explotación podas saber como se produce o peso que tomas a os pueblos que las comer o esto despois o co principio de 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 cuito corte de comercialización de distribución nos intentamos traballamos con los productores a combate a la vida así nos tratamos posible que no edificio a la vida o principio también da forma de producción que sea respecto a esa comida y ambiente que sean productos de que te paran que esto tenga que ver con todo con todo gasto en ese que se cae en un sistema bueno después también intentar conseguir dignificar un poco a vida o trabajo de agricultor a vida rural poder ofrecer a alternativas alternativa estados donde se podan apoyar para producir esta salida después como para todo esto intentamos organizarnos nos organizamos que no es complicado como decía conchitemos un local hacemos un pedido semanal aos productores venen un día de semana y salen los productos al local allí tenemos dos días para recoger un local compartido con otras asociación después hacemos nuestras asuntanzas nuestras reuniones para decidir cosas objetivos hacemos reuniones con los productores para intentar planificar porque es complicado planificar las producciones reuniones y las estas cosas y eso también buscamos otro tipo de relacionarnos de que tanto relación con los productores como con la gente que consumimos sea de tal manera básicamente yo creo que está todo tratado solo falta decir que bueno un detalle que yo le digo que el grupo empezó a funcionar porque decidimos hacer una reunión mensual alrededor de un café o unas pastas o sea o provocar un pues yo voy a llevar algo y tú llevas estas pastas yo llevo este guacamole para que lo pruebes entonces en torno a una distracción emocional pues yo creo que es lo que ayudó a que el grupo se estructurara luego tuvimos una temporada que es la de esta gente solo quiere consumir no se quieren implicar o sea bueno ya se están implicando de consumo pero estaba en la parte que estábamos mucho que es la divulgación el poder llegar a otros y poder transmitir que es un sistema de educación sobre todo con los niños que tenemos con el más mayor creo que las más mayores de igual tienen 5 años 7 7 ya jolito pasan tiempo pasan rato pasan tiempo y son niños que lo que ven es que sus padres los amigos de sus padres se reúnen para decidir cómo van a comer y analizan de dónde viene la comida entonces desde el punto de vista educacional están entendiendo que pueden manejarse en el mundo sabiendo lo que van a meter dentro del cuerpo que es o que los va a construir un montón de detalles que hacen que se recupere aunque me practicaba con tanta tecnología que están llegando que es que hemos perdido que antiguamente las generaciones anteriormente no tenían que saber y entendían qué era lo que pasaba por sus manos las generaciones actuales tú le preguntas y además aquí está mi madre y puede dar fe de ello yo de pequeño yo no quería leche de vaca que había visto las vacas acerca y me dieron un miedo terrible yo quería leche de vaso y en perspectiva de leche de vaso pues le preguntas ahora a cualquier niño pequeño de dónde vienen las cosas y no ha venido de la revela entonces parece que hay algo mágico o sea van a ser más creyentes de una irracionalidad de cómo se producen las cosas que o sea más bien van a ser una cultura de consumo que hacia realmente lo que son las cosas en sí y que hay que conocer que es de dónde vienen las cosas que pasan por los tres mayos y que hacer luego con ellas el cultivo ecológico entra directamente de dónde vienen y que hacer porque luego digo oye y dónde vamos a tirar esto tienes gallinas espera que me recojo todo y te los llevo para las gallinas espera que me recojo todo y te los llevo para las gallinas y te lo llevo un compostero te seleje un compostero para que puedas llevarlo adelante o sea el grupo hemos aprendido entre todos a saber qué hacer con el aceite el aceite usado transformamos en jabón de distintas formas colores y olores porque es a lo que nos tenemos formando durante el tiempo y en parte otro potencial del grupo no solo de consumo sino ese intercambio de conocimientos que serán gracias a que decidimos que oye una vez al mes un café con pastas o con un pastel que llegue a alguien pues ayuda a finalizar y crear un ligamento fijaros con la cultura con este tipo de grupos que mi ejemplo soy yo que no es urbanita de toda la vida y esto me quedaba absolutamente grande yo iba al supermercado a ver qué es lo que había y compraba lo que había yo que soy cocinilla iba allí y digo bueno voy a ver qué comemos iba al supermercado a ver cuál era la oferta para ver qué era lo que cocinábamos para ver qué era lo que presentábamos y más y ahora estamos dando la vuelta a la tortilla ese sistema que es absurdo nos reunimos con los productores y le decimos para el año que viene queremos comer esto puedes irnos plantando qué productores venga tú plantas esto tú plantas esto tú plantas esto o sea estamos programando junto a ti te interesa nosotros queremos consumir tú puedes entonces estamos programando con antelación la cosecha que viene qué es lo que nos interesa lo que cambia contra el sistema contra la multinacional contra el supermercado contra todo son unos modelos que estamos cambiando en poquito que yo de repente me encontré con este tema y es importantísimo quizá es el granito de arena que rompe la rueda pero bueno pues ojalá rompamos la rueda pero es una manera de rompiendo caramba yo no quiero comer lo que me dicen que tengo que comer por qué tengo que comer esa manzana que tal no no yo quiero oye un lanito vito quien sea puedes plantar este árbol que a mí me gustan estas manzanas mira te vamos a garantizar que estamos aquí siete personas que nos gustan esas manzanas qué pasa que no son las estándares verdes bonitas brillantes no sé qué que tienen que ser rojas y con gusanito pues vale o rojas y con gusanito porque a mí me gusta el cuento de la bruja y me encanta entonces estamos cambiando el sistema en poquitos en poquitas cosas y de la manera además que estamos rompiendo volvemos otra vez al tema del cambio climático estamos rompiendo la escala de distribución estamos rompiendo las intermediaciones los plásticos bueno las gasolinas la no sé cuánto y además estamos eligiendo qué es lo que queremos comer en futuro entonces fijaros el cambio tan tremendo que es y en a poquito en un grupito pequeñito que estamos veintitantas personas que estamos ahora mismo veintitantas unidades familiares no son personas bueno pues hacemos lo que podemos pero si llegamos a conseguir que junto con los productores tipo víctor y demás concienciados con el mismo condicionamiento de nosotros estamos rompiendo lo establecido rompiendo la cadena que tal que casi casi que no sabíamos ni que existía estábamos a todos de tres semanas y no nos enterábamos como yo lo que coño no sabía es de que se podía comer algo que no estaba en el supermercado me gusta que porque no me habían enseñado yo lo de la nevera que está diciendo lo que fue parecido yo no sabía que se podía comer lo que yo quería sino lo que me ofrecían y lo que había y pensarlo de aquí a nada atrás íbamos a ver que oye voy a ver que han pescado no no ibas al pescador a ver que había pescado y vas al supermercado y decir bueno me apetece pescado voy a ver que hay y lo que tenía el supermercado nosotros hace no sé cuánto tiempo que no vamos al supermercado y sobrevivimos es sorprendente sobrevivimos y no era el supermercado hace poco hemos ido a un supermercado y hemos entrado perdidos no sabíamos andar por el supermercado y ha sido en nada o sea que realmente volver atrás es tan fácil tan fácil simplemente que no lo veíamos y sorprendentemente ya te digo que hace poco hemos entrado a un supermercado que hacía no sé cuánto o menos que no entres a comprar no sé qué una barra de pan no sé cuánto pero vas a buscar una cosa así y nos perdíamos en un nada de una gran superficie un supermercado pequeñito tipo Ganes pequeñito y tal no sabíamos andar no sabíamos dónde estar perdidos dijimos caramba parece mentira parece mentira con pequeños gestos como se hacen grandes acciones es un supermercado también cambia cada tiempo no no es igual es igual es que no sabía qué coger entonces veías y cualquier cosa que te ofrecían tan ya ya verlo brillante ya caramba yo iba buscando el porro torcido y pequeño y allí veía que era gordo y tal y ya me daba chuchu y yo decía esto tiene que ser esto me da ya ya tienes una versión de verlo grande tieso gordo tal y digo esto tiene que ser malo por huevos por huevos o sea ya te incorporas insisto la urbanita de toda la vida nunca me había preocupado del consumo de no sé cuánto y de repente descubres algo de esto que yo puedo ser la antítesis de lo que y de repente te das cuenta que ha cambiado todo tan enormemente y que se puede sobrevivir con porros torcidos de verdad y ya los echas de menos ya digo que yo he llegado al supermercado y ves una cosa brillante y ya dices madre mía te das la vuelta y pues que no la mierda me la come un gusano si se la come un gusano es que tiene que estar cojón y no es más yo lo que me fijo ahora en las tiendas pequeñas de barrio están los libales esos que tienen una cera ¿no? y te dicen estos vienen de no sé dónde y estos que tienes ahí no, estos son de aquí de aquí al lado de los países claro eso es así se puede romper se puede romper el sistema perfecto y además nos beneficiamos económicamente porque todo lo pagamos todo el tema de enfermedades porque al final nos afecta a todos o sea un entero tema del cambio climático con pequeñas cosas al final el palo en la rueda nuestro sea pequeño a lo mejor lo hacemos volcar el sistema vamos a intentarlo una cosa que hablamos no es el conflicto también que hay la disposición que hay entre rural y aldea rural y aldea que son de mundos distintos en realidad o sea que se necesita que se necesita esa conexión este tipo de alternativas son ideales para eso para conectar esos dos mundos otra cosa otra cosa que estaba que estaba aquí para hablarme con como Víctor como Víctor decía una boa manera sería pues dar a conhecer y que convivieran con esa vida pues chamelle un fin de semana una semana de vacación eso es o sea no sería ideal pero que os nenos pudieran comprobar o que o trabajo que es esa actividad o que conleva o que conleva levantarse a un millón muy cero porque si te es vaca si te es que ir a orduñar o que conleva alimentar todo el poder estar ahí pero no solo verlo de visita empaparse en la acción yo tengo un hijo de seis años que los colorines odiaba cualquier cosa que tenía zanahoria verdura no sé qué no sé cuánto no comía directamente urbanitar como todo el mundo y de repente ahora pues ya va comiendo el culé de verdura ya descubrió el otro día los kiwis que era algo que odiaba y devora los kiwis y cosas por el estilo está descubriendo gracias a ir a la huerta gracias a ir a no sé qué gracias a ver las cosas en su origen el puerro con las ramas que al final las cocinamos todas bueno pues está empezando a descubrir y tiene seis años le cuesta evidentemente que le cuesta pero está comiendo cosas que él rechazaba de plano porque come en el colegio y aquello que tenía color y era no sé cuánto pero es lo mismo lo de la nevera era no sé qué no sé cuánto y ahora se va a la huerta y sabe lo que es una lechuga y sabe que no sé cuánto y de repente le entra esa apetencia de conocer que es un poco lo que dice conche caramba pues estamos tan bien y seguro que cuando va al colegio pues a uno le dirá que el pollo no es con cuatro o las dos patas para arriba de los aves no sé cuánto es una cosa que tiene plumas y que corre cuando bueno pues eso que es una teoría realmente poquito a poquito lo estamos viendo todos los demás yo creo que ya podemos pasar además teniendo aquí el reloj de Refiló y Oscar tiene unos temas para plantearlo que es de educación bastante horizontal por lo que entiendo y otros en el de Farcóin que ahí a lo mejor hay un más chicha para llegar al lío si si tengo unos a ver yo creo que esto funciona todo a ver a ver a ver a ver a ver a ver confianza ahí tiene bueno vale el próximo como 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 compañera para para repartir porque son dos procesos colectivos entonces bueno como estoy viviendo en Guarunia y el resto dos parqueeros compañeras están en otros sitios eso me da para vir a mí a hablar de los dos entonces a ver intentéis lo que es posible es entonces también para la memoria de dos cosas puedes ver muy caótico entonces me fiz muy apuntes y así también entonces un palo si me despisto puedes saber lo que he estado planeado para hablar antes de la presentación ¿no? si en verdad lo voy a explicar si gracias no tenemos presentación ¿no? 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 antes de comenzar antes de comenzar una de las cosas que estoy sacando también aquí de estas charlas que es muy interesante que a veces nos vemos así pues que nos padecemos pero es muy importante que tengo o cambio el paradigma en ese sistema global tan caótico que nos afecta tanto a sus pequeñas opciones locales creo que el local tiene una experiencia muy grande porque somos conscientes en la su naturaleza de pequeña que es así para mí es lo que hace durar son las decisiones entre las personas y las comunidades hablando de comunidades quería introducir incluso que sirve para ayudar charlos porque en relación a eso bueno echámosme Oscar ven de representarme un poquino a Galicia y Macinaria que es un colectivo de cultura libre que hay en toda Galicia en el norte de Portugal también estoy trabajando con un presidente que se llama FECO que es un presidente a nivel mundial sobre economía ética no puedo comentar sin parar lo que yo chaman engros cómodos que es una cosa que no me nova ni moito menos que es a raíz de comunidades e incluso del comunismo también pero bueno eso fue que se llama que esto en política sea derivada en otros términos tal común como yo comprendo y como yo entendo también a quien lo describe a como nos describimos nosotros cuando trabajamos son aquellos recursos que se producen herdanse o son transmitidos dentro de una comunidad pues en Galicia no hábitos rurales somos incomuns un conhecemento una cultura en seguida de vivir un sable entonces son una cosa que se ve transmitiendo de unos a otros as semestes as ferramentas todo eso es parte de ese común porque son recursos sinceros puede ser conhecemento puede ser material puede ser dinero puede ser cualquiera cosa estos recursos pertenecen y responden al interés de todos y cada uno de esos mundos luego hay un concepto que ya se llama un procomún así nos ámbitos más modernetes que son como un paso más a nivel global consideramos que hay recursos que son de todos y que más más dependen y pertenecen al dinero creo que siempre se llama por común que puede ser el medio ambiente por ejemplo creo que el mundo va a tratar aquí un poco obviamente una cosa que responsabilidad de todos a todos nos pertence en donde pertene y en donde pertene a nadie nadie puede ser o uso o abuso de ese recurso entonces estamos en una relación injusticia un poco así bueno es una cosa para ir introduciendo este tema voy a ir dando un rodeo pero que también creo que son temas interesantes o conhecemento como a ben común vou falar de un concepto que tiene que ver con el conhecemento la realidad es que la suma de conhecementos es compartida desde el principio del mundo más salvo de nosotros como pensantes cuando veis a los gorilas que están al libro escondidos es una referencia porque niñen conhecía estas son ferramentas o sea eso es el conhecemento no sé si están haciendo eso antes de escribir en esa cosa todo ese conhecemento fue en comunidade aprendizadas en comunidade incluso la resonancia amorfica que se produce cuando un aparato de la especie adquiere un conhecemento rápidamente se externe al resto de la especie estamos te hemos vivido con nos aquí y te hemos llegado gracias a que la suma de conhecementos fue en gran medida con montade aberta y reconocida como algo que nos presenta todo niñen se habría tocar una guitarra aquí si alguien no impidese inventar las cordas de una guitarra o la guitarra o niñen tuviese estudiado que pasa cuando pegas un ferro o un tono y si todo ese conhecemento acumulado llegamos al século de XIX y XX empezan las patentes empezan el copyright y de repente si quieres estudiar una carrera tienes que tener recursos si quieres acceder a cierto conocimiento o empezamos a jugar a nos mesmos un poco creo que eso va en contra de nos como sociedad yo mismo tengo algunas negamos a que eso es la nosa práctica la nosa vida va a ir un poco por ahí la cultura libre que es un concepto que igual es coitar desde como hay sitios en un intento de recuperar eso surde el ámbito del software y las tecnologías donde la gente no quiere estar solo los diseños de programas que paga Microsoft o Apple que son fechados porque si quieres a la gente que paga otra vez se te va a estar un poco más esa obsolescencia permanente queremos construirnos el propio código queremos construirnos los propios recursos que nuestros ordenadores no dependan de Steve Joe o de gente así que eso quiere sacar los cartos todas esas cosas llevan un concepto muy interesante que sumado a las licencias de acceso a la información dan esa visión de la cultura libre para mostrar ese concepto de cultura libre a las nuestras vidas en ser el museo integral cultura aberta transparente compartida con licencias de uso frente a licencias de propiedades baseadas en un beneficio individual yo puedo puedo crear un libro puedo decidir que sea un libro con licencia aberta y no permitir que otros se beneficie do trabajo que hago pero a mí sí que me interesa que conocimiento chegue puedo buscar otros sitios de financiación pero no estar só no modelo capitalista de trabajo para acumular riqueza esa riqueza me da mayor calidad de vida entonces siempre a costa de que la sociedad que vivimos la riqueza que acumulamos ten que ver con pobreza de otros partes igual voy muy rápido si queréis que me lanzo me paráis son moitas cosas y tal voy a entrar un poco en las instituciones una institución es una cosa reconhecida es una cosa a veces autoinstalada con los poderes tenemos dos instituciones en el conocimiento como yo estoy viviendo ahora yo que quiero transmitir vos también tenemos esas universidades que son sistemas fechados de inclusión de saberes acceso restringido por los recursos que te hacen otros recursos no estudios en la universidad en la que son públicas gestión serárquica vertical más largué más catedrático se definen los programas se decide qué entra o qué no entra en los contidos eso será círculos de poder eso son círculos de poder que alimentan círculos de poder que dentro de un sistema de estudios orientado a producción pues estamos vendidos ahí a validación los estudios son unidireccional universidades te certifica ti quien certificas universidades o por lo menos no un xeito equitativo son moitas cosas que ahora mismo donde quiero llegar estamos cambiando de paradigma en todo tenemos integralmente también los modelos de conocimiento acceso a los saberes de conocimiento son importantes también enfocarlos en un sentido crítico reconhecernos a nos también la nos capacidad de serar de investigar de crear y de transmitir de nuevo ese conocimiento entre nosotros hay otras institucións o nuevas institucións de conocimiento que podemos reconhecer como novas porque las comunidades ya están entre sí los grupos de consumo son pequeñas instituciones de saberes también donde se reciben saberes se transmiten se comparten se investigan se trabajan con los productores en ese sentido o sea que tomas ese ejemplo aquí pero hay moitos más tipos de colectivos o comunidades que están trabajando con el conocimiento una comunidad tiene un sistema dinámico de abordarse los saberes no hay una persona decidiendo que no sabemos no todos estamos compartiendo con el conocimiento hay un acceso abierto donde lo uso no donde lo recurso que te es para acceder al conocimiento si estás dentro o estás participando te es acceso al conocimiento a medida que te aportas como unidireccional a medida que te estás y que participas también en los reciles la proximidad es también muy importante la sección normalmente comunitaria horizontal que es como un producto común que se está creando ahí de conocimiento dentro de esas comunidades que lo saber de todos se va a ir siempre mediando una orta ecológica pues hay tres cátedras personas trabajando y personas están siempre aprendiendo la validación normalmente es multidireccional ni bien certifica ni bien al mismo tiempo cuando se certifica podemos estar siendo certificados cuando nos falo de comunidades falo de por ejemplo que estamos haciendo en Redimaxinaga que somos como un arredio de colectivos siempre en crecemento siempre intentando lograr trabajamos cultura libre en la Galicia y en el mundo de Portugal investigamos desenvolvemos tecnologías sociales y entrenamientos para poder aumentar el desenvolvimento de comunidades y colectivos a nuestro alrededor nos y los demás si queréis apuntar a página 9 por ahí la hacemos cuando voy a entrar a página para mostraros un poco que hacemos que tiene que ver con esto en cuanto a cómo trabajamos con este método hay un colectivo que está aquí que trabaja arte y tecnologías de ciencias artísticas a Casa Coloria Unigrán está trabajando cultura libre está trabajando con unidad de vivencial en torno a economías alternativas en torno a Horta en torno a Universidad de Libre en torno a redes con otros colectivos en la zona con los institutos de estudios millonanos que trabajan patrimonio inmaterial de material en los montes alrededor comunidades de montes bueno yo creo que es un espacio laboratorio muy interesante Montenoso que está trabajando como en comunidades de montes en toda Galicia y ahora también en Portugal para recuperar los saberes y hacerse trasparse entre urbanidades en entorno rural es un elemento muy interesante también trabajando con instituciones llevando esa realidad de que existen los montes como un sistema de financiamiento muy útil muy valioso a las universidades en fin la plaza está en Porto que están trabajando en ciudadanía en participación en el ámbito artístico Ergoesfera somos una gente de aquí de Colonia que buscan en Ceredes que trabajan urbanismo arquitectura y una visión crítica y social están trabajando ahora con la marea o con el concelio están trabajando con metas pues Sede en Porto que están poderando y dinamizando así cosas de economías alternativas hubo un foro de economías solidarias en Porto ahora muy importante en Faro que coordinaron a nuestra gente a Souser en una editorial galega que está por Riancho Santiago publicando en galego textos de filosofía e pensamiento internacionales proyecto de Riva más entrevista en Porto Galicia universidades filosofía crítica autodidáctica en Cataluña formada por galegos que están trabajando en tecnologías de seguridad en internet y otros conocimientos no todos estamos diferenciando estamos investigando estamos creando conocimientos recopilando cosas o ponemos en práctica en nós somos una gran universidad en algún sentido una red de colectivos y una gran universidad me imagino hablando con mi ceo harta por ejemplo que seito también vos trabajáis eso o con su camión con las cooperativas de consumo para ver en esas prácticas todo lo que se alcanza a comprender cada vez más esas cosas normalmente quedan pues yo tío por una web que usas un artigo un día o quedan para cabeza otro día damos unas charlas aquí queda grabado un vídeo que alguien sube en youtube o no otro día tomamos una reunión super interesante y queda ahí un papel otro día que me puso y queda pues eso nos yo blogue y decimos bueno igual podíamos tener ese espacio un poquillo más regulado unas metodologías que nos facilitan a todos estar un poco en una misma línea de competición de conocimiento de los saberes consideramos una universidad libre en Galicia en el mundo de Portugal son esos conocimientos que no ven en las universidades que es algo que está fuera de la institución pero que está siendo real en canto a documentación a investigación o a conocimientos antiguos por ejemplo que se están recuperando desde ahí en el sur de ahí del sistema de estudios independientes de Galicia en Portugal saberes cerrados en las comunidades y colectivos modelo enredado gestionado aberto distribuido entre los modos de una red basado en unas éticas también que se sean como a cultura libre la ética hacker como lo que tenía más que ver como entrarnos en cambiar los códigos universidades clásicas también para que empiecen a mudar desde dentro la sede de Monteroso franquilo lo que está haciendo todo el tema es la revolución integral todo esto se tiene que ver con el crecimiento con un lugar a nuestra vida integralmente no solo de alimentación no solo de conocimiento no solo de educación sino abordar un seito completo y poderarnos retornar a común cuando te compartes o señal estás facilitando que otra persona aprenda eso que o mellore que te devuelva a ti ese conocimiento mellore ese flujo aberto eso es muy valioso a eso le queremos sumar capacidad de nos enredar de un objeto facilitar la movilidad dedicando a alguien que ir a aprender algo entre Vigo subir a Coruña porque hay otro curso tal 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 podemos ser todo bien relacionado bien amosado hay que una persona se puede hacer por ejemplo su propio plan de estudios para aprender tal cosa para aprender sobre otras puedo estar trabajando con millo de Andras un mes luego voy a estar adigo con un colectivo me voy a Porto a un encuentro de economías alternativas y si todo eso tenemos un mismo espacio visible podemos hacer un método hacer unas metodologías para que se empiece a autoensila pues cada uno podría ser a la su propia universidad una utopía que queremos llegar a construir con tanto ahora mismo lo que tenemos es la universidad imaginaria hacemos un plan que es el sistema de estudios independientes estamos trabajando en lugares colectivos para ver cómo estamos y construimos una plataforma que en un lugar donde sea mismo ahora podemos en una tecnología aberta hacer documentadas esas unidades de conocimiento por eso curso de un médico vídeo fotografía curso de cómo hacer streams de vídeo para para no sé qué curso de gestión cultural en la Casa Colorida pues tal cosa en Porto tal otra cosa en Coruña me lloran el curso sobre cultura ecológica o vos pasedes unas visitas a no sé qué documentales o alguien fae una tese de estudios como Carlos Diz que se hizo sobre los movimientos sociales en Coruña o hay poco todo eso es un espacio de documentación muy interesante es que no está espallado por ahí podríamos estar a nuestra intención es estar recuperando ese conocimiento y colocarlo en un lugar que el público que no da sea tenía toda esa cosmovisión lo que está contestando en Galicia en un norte de Portugal que es casi una resión con nombre propio hay una que no tiene un posto o nombre pero creo que los fuegos lo que tenía que no si creo que los fuegos como lo que se llama pues era su reino prácticamente los reinos fuegos pues el reino fuegos igual no el reino eso no pega tanto no no hay que evolucionar socialmente pero el territorio tiene que ser más o menos el mismo es hay que investigar si para nosotros por ejemplo hay más lo que tenemos a Madrid en estos aspectos para no decir más no tanto para la gente de Vigo sin dúvida porque están ahora en media de Puerto yo tengo generalmente una capital para nosotros que nos vamos a ver en mucho sentido nada bueno lo que intentamos es que sea un espacio donde también se documenten donde se pongan cursos donde tal con grupos de trabajo incluso tipo foro debate para poder trabajar pues un poco en el momento que luego se avance en ciertas características ainda no nos está presentada definitiva la gente es una coalición presentada de aquí a un mes o o próximo a un año o dos para un poquito de españamento darles más a chapa darles más a línea a ver si también algún colectivo más que una misma cosa así que lo comenta con el saber y que es un tono el arvino lo tenéis ahí tipo se puede ir sin duda así de todo el arvino ecológico cualquiera cualquiera temática que esté ahí trabajando en las comunidades es muy bien no sé si te hacen alguna dúvida bueno que ya es así igual muy rápido pero es que perdonar que no hay las ideas seguidas pero vamos viendo que les tiramos media hora y media y es la tarde de esta gente y salió rápido vale entonces ¿qué tal es su tiempo? claro me recomendaron el espacio y demás vale entonces yo seguiría ya por el parforo si esto si ¿puedo hacer una pregunta? si puedes puedes ¿a dónde ir? es que me parece un análisis usó de la academia si y partido totalmente las tuyas ideas que me han dicho solo te podías estar crucificando ahora si no se no se evolúa no se evolúa continuamente efectivamente cuando bueno y me voy a ir un poco por las polas no veo lo que he pensado de decirte efectivamente cuando se monta Bolonia en el segmento en el año 99 siendo la ciudad de Bolonia en todo esto en el artículo 1 dice no sé qué o tratado ese de Bolonia calca estupidez bueno probablemente calca la idea que en general debía estar muy bien pero en el segundo fala de construir que la universidad tiene que estar por el sentido de formar técnicos eficaces claro cualificados personas cualificadas eficaces y no sé qué a partir de ahí a partir del segundo punto todo empieza a ser mal en el otro mundo en parte de Bolonia siempre hay una evidencia que se nos está analizando en términos de rendimiento económico de rentabilidad económica no hay una puta referencia a factores sociales de conexión en el avance de la sociedad no sé y te iba a preguntar ¿a dónde eres? ¿a dónde eres? íbamos a íbamos a reconhecernos primero estamos en esa fase al mismo tiempo que estamos desenvolviendo estas ideas necesitamos reconhecernos en todo territorio reconhecernos con un poco de resiliencia también que no se son ideas puntuales que se ocorran a una persona que tome autoconsciencia en un acto de lo evidente en algún sentido porque avanza en el segmento de un mes como una comunidad y después seguir trabajando para lo común por eso a veces incluso el tema de la institución hay que también acordar ya o código hay que reconhecer que hay personas que están trabajando para lo común para la comunidad seguir trabajando para reconhecernos a los como iguales frente al Estado frente al sistema frente a banca frente a universidades que conocemos como iguales empoderarnos no es el sentido hay un tema muy importante este es un ejemplo nada dado que aquí estamos hablando de el futuro si no transformamos a educación a formación si dejamos que quien adieste a nosa juventude sean las películas de Hollywood y los planes de estudio que venen final los felipres esto no vale nada adiante yo quería comentar con respecto a lo que está diciendo entiendo que está claro que la universidad lo hay por un lado poder formar los técnicos y profesionales y expertos queda muy bonito negro sobre blanco pero realmente no se está haciendo una desconexión entre la industria la producción de los técnicos sería posible eliminar o evitar eliminar esa desconexión y que ustedes realmente tibieran hacer las empresas para técnicos para caballar en una empresa y no recibir una formación que al final es muy poco caso de plástico la preparación técnico profesional adecuada frente a un modelo de academia que igual no está adaptado a un tiempo que vivimos pero chico ahora hemos estudiado en la universidad yo físico en el TFP la TFP algo no me lembro que era que hacía yo en el consultor que trabajé y de eso en el sentido que bien podía haber estudiado en las artes y bueno igual no estaba pero no lo sé a ver si que a mí me costa pensar en empresas en inglés como empresas como creo que algo que hay conquistar también la concepción de empresa por ejemplo agricultura ecológica trabajando con grupos de consumo en un modelo de empresa pero un modelo de empresa que es diferente entonces a mí que no son las empresas que nos ponen los pelos de punta y que no pienso en una universidad formando técnicos para empresas que nos ponen los pelos más de punta porque pensan siempre diseñando modalinos de vento para implantar en Latinoamérica porque quizás pusieron todos no sé si te puedo responder ahora a miña pregunta ven a raíz que no do topado xente que realmente sepa trabañar y dan una formación y hablado con con efees de horta y dan una formación la formación está arreglada los mestres están sometidos a un control a un temallo después después se te llega nuevamente a tus agránxas a las parcelas a las fincas y a la mitad te topan ser algo quick que es como la práctica pero son con necesarias como es un mestre pasa al mes pero también va un poco por autorresponsabilidad de lo que te queiras para hacer aquí te pueden dar una formación que si te ves que es incompleta pues te encargarás de ampliarla o de modificarla y también tampoco se puede pretender que como esto de siente el rafael y tu años con pinto de experiencia yo no pretendo pero sí que está muy en boga que bueno que también hay una parte de responsabilidad de la gente que está ya en activo de formar de hecho no mundo dos mestres ya las mestres para mucho que llegas a una escuela no sabes nada estás perdido muy perdida compañeros compañeros muchas veces como él va a hacer con muy malas prácticas te digo tienes que ir por aquí no entonces hay ahí un compendio de contos una parte de autorización la responsabilidad de tapar que se yo quiero romper una lanza a favor de física química y matemática no me dice físicas pero hablo con muchos químicos y matemáticos y sin técnicas experimentales no acababas la carrera y no entendías nada bueno porque la cosa o sea quiero defender las tres porque las tres están muy enfocadas hacia lo que era una investigación un tercer ciclo una investigación no universitaria una empresa sea del tío del tipo que sea o sea que ahí al menos yo certifico que eso está bien pensado o al menos hasta el año que yo estuve estudiando pues ya va a madrizar ya vamos lo que teníamos que dar y aprendíamos o sea a mí me dicen bueno es que a ti te dijeron que el universitario es así tú te lo creíste no no yo lo estoy midiendo en el laboratorio entonces yo hablo de la experiencia porque soy científico no sé ya otras carreras que no tengan una base científica tan importante como a quien se digan directamente a investigar las realidades imagino que lo que acontece en cuanto a la agricultura ecológica pasa por lo primero recuperar esos saberes que se han existido adaptar a los contextos saberes que existen sobre la agricultura ecológica y la agroecolosía fuera de aquí y lo que se va acabando aquí también formar las personas ¿cómo se forman las personas? pues ¿cómo? ¿cursos de agricultura ecológica financiados por las juntas o cantidad de las juntas? no lo sé porque es difícil en un espacio que tenga una alta colectivo grande que trabajan agroecolosía sin andar mirando muy tocando agroecolosía y pueden llamar o no pues igual un espacio interesante ahí las conexiones son evidentes es un trabajo interesante esa investigación saber quién está dónde qué están haciendo qué poder ir a falar con esa gente y ver de qué seito y puedes encontrar a gente que trabaja contigo en un espacio que supuestamente no está regulado por nada pero de todas maneras si salen de esa escuela de FP2 no es una FP de agricultura bueno tú tienes que ponerlos en el camino porque ellos alguna idea traen de cómo se tienen que cultivar las cosas pero nunca lo han tocado entonces lo tienen que mamar contigo y tú formar esos profesionales en el laboratorio hacen investigación tenían que tener práctica pero no la tienen porque tienen que ir al campo tienen que ir al campo los chavales es igual que las que salen se casan y no saben cocinar pues cómo se aprenden a cocinar que mato muchas veces la comida olos olos ya está es que es así todo es práctica en la vida vas a quitar un carnet de conducir de repente aprobaste y quedas ahí Dios y ahora cagando a miñocas y poquito a poco poquito a poco te vas metiendo en la vida yo me refería en lo de agricultura porque te viene alguien con un título pero no sabe un título de capataz pero no sabe que en teoría sirve para dirigir a pero no sabe le tienes que enseñar todo y en la práctica pues de ahí lo tenemos que formar totalmente y entonces claro pues mi pregunta es en la universidad los centros de formación ¿tú crees que un médico sale sabiendo ¿tú crees que un médico sabe sabiendo? pero hace prácticas soy médico hace prácticas y está mamándolo y lo están enseñando pues tú eres ese ese que tienes que hacer pero en nuestro no hay esas prácticas pues tendréis que luchar contra la para que los intervenciones creen a los chavales enseñados anunciar a la si pierdes sí doyor que está muy en los educativos por ejemplo o a universidad de estar muy muy asombrada de prácticas bueno bueno solo deciros que tenía otra charla pendiente pero al final casi prefiero que nos podamos ter sentado honesta que era más importante porque no sabía estar detenido dentro de más tiempo había otra que tenía que ver con un sistema económico alternativo global y legal que están trabajando dentro del concepto de la cooperativa integral catalana y otro asiente una que está trabajando también va a haber dentro de dos semanas una charla de Zoca Milloca organizada por Zoca y por unos no sé si va a ser un centro típico do lado de Zoca o va a ser un centro de Zoca o que se ha llevado es que o día 12 no ámbito de Zoca como puedes enterar la data ahora pues va a haber una presentación más larga más extendida sobre ese modelo económico alternativo y tal entonces un Facebook si hay un grupo de divulgación en Facebook que se llama Facebook Galiza si te interesa no sé si estás si te pasa un lado pero pues vale pero vale si por ahí es muy grande a ver gracias y gracias a todos muchas gracias le dejamos esto fácil a ella para que ya que hemos hablado y es un concepto que he visto a gente tomando apuntes entonces me siento me siento igual si tiene fruta no nos va a terminar a lo mejor pasará siendo en forma a la marea este es mío es que no quiero pagar un concepto es médico chico y que me va a salir voy a estudiar gracias 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 por ver el video.